Vives para ti Quienes ser feliz Sin dejar de ser desconocida No sabía que venías a cenar Vives para ti Bueno, ahora me pongo unos pocos ¿Cómo estás? Bien Carlos, que me ha hablado con Fernando, mi psicólogo Que ha hablado con Lucía y le ha dicho que no ha sido ¿Es verdad? Sí y no ¿Por qué? Porque estoy bien, no me hace falta Mira, mañana voy a comer con mis padres Y luego por la tarde voy a ir al bar ¿Contenta? Pues mira, sí Pero no por mí, por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!